Ahora sí, estamos listos para empezar nuestro programa. Gracias por estar conectados. Nuestro programa Belleza y Algo Más con Paola. ¿Por qué se llama Belleza y Algo Más? Les estaba comentando antes de empezar a grabar a mis amigos del Instagram por qué se llama Belleza y Algo Más. Porque resulta que vengo trabajando en el área de la belleza por más de 19 años. Entonces hemos descubierto que la belleza tiene algo más. No solo es maquillar, no solo es posar para una fotografía. Tenemos algo más, algo que va más allá de la belleza. Así que dado el caso vamos a tener muchísimas sorpresas, invitados de lujo. Vamos a hablar, por ejemplo, recetas caseras que ustedes mismas pueden preparar en su casa. Ustedes mismos las pueden hacer y pueden sentir su piel fresca. Tenemos invitados que nos van a hablar de su vida, de su belleza y de sus proyectos. Así que no se pierdan, no se pierdan los lunes de 8 a 9 de la noche donde estaremos hablando de muchísimas cosas. Aparte de la belleza tendremos algo más. Así que bueno, vamos a pasar a contarles que tenemos una invitada de lujo. Es nuestro primer programa y quién más, quién más para abrir un programa si no es una invitada de estas como es Casey Sayago, Miss Venezuela 2016. Quien estará aquí con nosotros nos estará contando cositas de su vida, cositas muy divertidas y lo que ustedes quieran conocer de ella, conéctense, pregúntenle cositas que ella va a estar aquí muy atenta. A lo que ustedes quieren preguntarle, conozcanla más, diviértanse preguntando y conociéndola más. Así que vamos a ir a comerciales y cuando regresemos estaremos con nuestra Casey Sayago. ¿Te gustaría conocer las Cataratas del Niágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas del Niágara y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Hola, ya soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women. And this way you will receive $50 off. Oh my God, ya tenemos aquí nuestra invitada especial, Casey Sayago. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Mi amor! ¡Hola! ¡Bienvenida! 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 El primer programa. ¡Wow! Sí, gracias por estar en nuestro primer programa. Invitada de lujo. Gracias por invitarme. De verdad. Pero mira, muy contenta que estés aquí, pero te vamos a cantar el Happy Birthday porque tú cumpliste el año ayer, así que te mereces una cantada del Happy Birthday. Ok, vamos todos a acompañar, Casey. Happy Birthday to you. 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 ¡Bien! ¡Cempla feliz! Cha, cha, cha. ¡Que los vuelva a cumplir! Cha, cha, cha. ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hasta el año 10.000! ¡Felicidades, mi amor! ¡No, tú me dices! Bendiciones, bendiciones. Amén, amén, amén. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en tu primer programa. ¡Belleza y algo más! ¡Exacto! Vamos a descubrir cuál es ese algo más. ¡Ay, sí, me gusta! De Casey. Cuéntanos, Casey. A ver, yo tengo en mis notitas cositas. Ajá. Que le vamos a contar al público. Yo sé que tú te llamas Casey Mayrin. Ajá. ¿Ustedes sabían que ese era el segundo nombre de Casey? Mayrin, cuéntame eso. ¿Quién te puso Mayrin? Bueno, porque mi mamá tiene una tía muy querida, hermana de mi abuelo, y su nombre es Miriam. Entonces, ellos lo que hicieron fue cambiar las letras como especie de anagrama. Y lo que hicieron fue ponerme Mayrin. Son las mismas letras, solo el orden distinto, pero sí. Excelente. Típico latino, ¿no? No, pero el cuento más cómico es que mi mamá sacó mi nombre Casey. Sí. Fue de un... Mi hermana estaba haciendo una obra, y ella lo vio como en el... En donde ponen todos los nombres de los personajes que participan en la obra, y ella dijo, ¡Ay, este es perfecto! Porque mi hermana se llama Karina. Mi mamá se llama Karina, y ella estaba buscando un nombre con K que funcionara. Y ese fue perfecto. Y luego llegó el Mayrin. Y luego... Casey Mayrin. Y luego llegó el ¿Qué hiciste, Casey? Es que todo tiene un propósito. ¿Qué hiciste, Casey? Ok, Miss Casey. A ver, vamos a hablar de tu carrera. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Quién es Casey Sayago? Nosotros sabemos que es Miss Venezuela 2016. Sí, señor. Queremos conocer acerca de esa experiencia que tuvo Casey en ese reinado venezolano. Pues la verdad que es una experiencia enriquecedora. Siento que me llenó de mucho, porque ya yo había estado cinco años en una carrera, yo soy ingeniero mecánico, y estar en un ambiente en el que te envuelves con puros hombres, estudiando con siete hombres, mis profesores la mayoría eran hombres. Luego pasar de esta etapa a los reinados, a los concursos de belleza, fue totalmente diferente. La verdad que me di cuenta que un concurso de belleza es muy mental. Tú tienes que ser muy fuerte, muy maduro, tener muy en claro qué es lo que quieres y hacia dónde vas, y tener la disciplina para ser constante en toda esa experiencia. Y yo la verdad siento que eso ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Sus altos, sus bajos, todo, pero maravilloso. Tú acabas de mencionar algo muy importante, acabamos de descubrir un algo más de Casey, ese ingeniero. ¡Guau! Sí, señor. Es una carrera que está estigmatizada por ser una rama para hombres. Sí, señor. ¿Ves? Entonces, ahí estamos descubriendo ese algo más de Casey, que no solo es hermosa por fuera, sino que tiene muchas sorpresas, mucho para dar. No solo como reina, sino como ser humano. Claro, y así es que me imagino que somos todos, ¿verdad? Porque todos siempre tenemos que tener ese algo más. Todos tenemos ese algo más, y eso es lo que vamos a descubrir aquí en nuestro programa. Todos los lunes, no se lo pierdan. Bueno, Casey, tú representaste, tú fuiste Miss Monagas. Ajá. ¿Por qué representaste Monagas? Pues la verdad, fue una lección de Dios. Porque, sí, porque yo para entrar en el Miss Venezuela participé en el regional de Miranda. Yo estaba viviendo en Miranda, yo soy caraqueña de nacimiento. Sí, pero estaba viviendo en ese momento en Carrizal, una pequeña ciudad en los Altos Mirandinos, concurse en el regional de Miss Miranda para el Miss Venezuela, que es entre las tres seleccionadas coronadas, que competíamos por la banda de Ser Miranda en el Miss Venezuela. Entonces, luego de quedar seleccionada en el Miss Venezuela, ellos hacen la repartición de bandas, y la verdad es que es aleatorio. O sea, por cosas de Dios, yo empecé a representar al Estado Monagas, y me siento muy orgullosa porque 33 años ellos estuvieron esperando por tener una reina. Y Monagas la logró. Y Monagas fue, sí, señor. Y fui, tuve la oportunidad de ir a Monagas y ellos me trataron muy rico. Excelente, Casey, sí. Quería tocar esa partecita porque llamaban la atención por qué mis Monagas. Sí. Si eras de allá o esa cosa. Bueno, también sé que tú fuiste TV host. Sí. O sea que eso quiere decir que a Casey también le gusta el journalist, le gusta la presentación en televisión, y sé que lo hiciste muy bien porque yo vi unos segmentos. Y se trataba más o menos detrás de cámaras de Miss Venezuela. Se trataba de qué hay detrás y se llama algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Exactamente. Era algo más, ¿no? Era más allá de la belleza. Más allá de la belleza. Que conmigo es algo muy similar a lo que estamos hablando aquí. ¿Y Casey fue, estuvo en el último segmento, creo, fue? Ah, no. Yo estuve, fueron como 12 capítulos. Sí, 12 capítulos. ¿Y tú entraste desde el principio a la temporada? Ok. La temporada completa porque ya había ganado el Miss Venezuela y como parte de preparación ellos siempre nos imponen porque de verdad es algo que tienes que hacer como reina, que te va a hacer muy bien para lo que es el concurso internacional. Es ser parte de un programa. Es tener la habilidad de hablar frente a las cámaras. Entonces, créeme que yo tenía mucho miedo. La verdad, yo no estaba interesada en ser. Te lo juro que yo, de verdad, nunca he tenido en mi mente ser actriz, ser host TV ni nada por el estilo. Y luego que me presentaran esas oportunidades fue como algo diferente en mi vida. ¿Qué sentiste si sentías nervios? Tenía mucho miedo de no saber manejar la situación, pero luego me di cuenta que estaba en el fit perfecto para mí. Me sentí muy cómoda, me sentí muy tranquila, me gusta hablar a la gente, me gusta conectar con las cámaras. Siento que logro proyectar a las personas que sientan mi energía y eso me encanta. No, ya después de tantas cosas, ya creo que ya la cámara y yo somos amigos. ¿Qué descubriste tú detrás de esa belleza de Venezuela? ¿Qué descubriste? ¿Qué es ese algo más detrás de esa belleza de Venezuela? De esos reinados, de eso que es lo lindo, la cara hermosa. ¿Qué hay detrás de todo eso? Que para estar allí necesitas ser algo más. Que necesitas no solamente ser una cara bonita, no solamente ir y lucir espectacular, sino que se necesita mucho más. Porque a mí me costó un montón y tuve muchas dificultades, pero siempre mi actitud positiva, siempre mi actitud enfrentando las adversidades. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí tener la excelencia para alcanzar la meta. Eso es el algo más del concurso de belleza. Excelente. Ya ven, ya ven. Ya ven que no solo es ser linda, no solo es tener la corona. Hay que dar mucho más que eso. Bueno, hablemos de tu carrera como ingeniera. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la ingeniería? ¿Por qué escoger ingeniería? O sea, ¿a qué te llamó? La pregunta es ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Siempre es con eso, así se hiciste en el universo. Sí. A mí no me vas a escuchar con eso. Porque la verdad, siempre tuve la curiosidad de ver el funcionamiento de las máquinas, de ver de dónde salía todo lo que estaba a nuestro alrededor. Me acuerdo que de chiquita mi papá estaba reparando, ponte una plancha y yo estaba ahí con mi papá viendo qué es lo que hacía. O sea, la verdad que me llamaba mucho la atención, me encantaba. Tenía mucha curiosidad y mi cerebro solamente quería explorar de qué trataba todo. Y la verdad que me sentí muy apasionada con mi carrera, me siento muy apasionada y me encanta. La verdad que va mucho más allá de lo que tu mente puede imaginar. Y la mecánica, la ingeniería mecánica abarca cualquier campo, lo que me parece fabuloso. Wow, ¿sabes qué me llamó la atención? Que estudiaste esa carrera en una universidad de las Fuerzas Armadas. Sí, una universidad militar. Universidad militar, ¿qué les parece? Porque aparte de usar tacones y corona, se fue a lo militar. Cuéntame, ¿espojiste esa parte o era la única universidad que había para ese propósito? O sea, yo cuando empecé la carrera empecé en otra universidad, la verdad fue muy complicado y no pude seguir. Mire, lo tomé como unos estudios previos a la universidad, luego logré quedar en esta universidad militar y yo sentía la educación también necesita disciplina. Y yo creo que esto me mostró y me enseñó mucho de lo que es la vida. Realmente, gracias a eso pude quizás triunfar en lo que fue el mundo de los concursos de belleza, porque al final me di cuenta que de eso se trataba todo. ¿Ustedes están escuchando esto? Todo requiere disciplina, cualquier tipo, cualquier nivel de éxito requiere disciplina. El éxito es una palabra muy ambigua, no para todos el éxito es lo mismo, pero cualquier tipo de éxito requiere disciplina, determinación. Y yo creo que eso ha ayudado a Casey a llegar donde ha llegado, a tener la imagen que tiene, porque no solo es esa imagen, es el carisma que tiene. Porque esta mujer donde llega, arrasa, o sea, eso es una bomba. Mira, no, de verdad, yo te tengo que decir algo, eres una persona que tiene un carisma divino. O sea, donde llega, la amas, la amas, o sea, eso es un parco así, una bomba, es bellísima. Y aparte de eso, disciplina combinado con ese carisma, yo creo que es lo que hace la diferencia. Entonces, Casey, me encanta todo lo que has hecho, de verdad que me encanta tenerte aquí y descubrir cositas de ti. Cuéntame algo, aquí dicen las malas lenguas que empezaste a modelar desde los 12 años. Sí, señora. My goodness. ¿Cómo es eso que a los 12 añitos tú dices yo quiero ser modelo? Ah, porque la verdad cuando yo estaba chiquita, yo siempre he sido una mujer alta y delgada. ¿Pero si has sido chiquita? Bueno, relativamente. ¿Has sido chiquita algún día? Pero, entonces, yo sufrí mucho de bullying, de muchas críticas. ¿Por ser alta? Por ser la más alta, por ser la más flequita. Recibía comentarios muy duros de parte de las personas a mi alrededor y mi mamá me decía, tenemos que aprovechar eso, tenemos que hacer que eso valga la pena, que tú te sientas orgullosa de lo que tú eres. Y la verdad que el modelaje me mostró que estaba bien ser quien yo era. Y que mientras más mostraba mi personalidad, más la gente se sentía bien con lo que yo estaba haciendo. Es que mira, lo que acabas de decir es tan importante sentirte cómoda con lo que tú eres. Exactamente. Y con eso encontré dónde encajaba, dónde estaba bien ser yo. Y ya luego esas burlas, esas etiquetas, esas cosas, yo solamente decía, no importa, está bien que sea así porque en lo que yo hago funciona. Funciona. Y les voy a demostrar en un futuro quizás que siempre estuvo bien ser quien yo era y yo creo que ya lo demostré. Por supuesto, más que eso, mi Casey, más que eso. Y no lo hice por ellos, lo hice por mí. Pero siempre está esa satisfacción de quitarse esa espinita, ¿viste? Autoestima, a ver, venga, les demuestro quién soy yo. Y miren, muy importante para los que nos están escuchando, chiquitas, adultas, quien sea, la autoestima es bien importante aceptarnos como somos. Exacto. Si está bien mejorar, nadie está diciendo que no podamos cambiar cosas para ser positivos, pero si tenemos nuestros talentos o lo que Dios nos dio, aceptarnos como somos y tratar de llevar eso de la manera mejor y más positiva y transmitir eso a otras personas de la manera más positiva. Y ver dónde encajas, dónde te vas a sentir bien, dónde ser tú sea lo mejor. Excelente. Casey, tú ganaste un título que se llama Mis Actitud. Y Mis Sonrisos también. Mis Actitud. Ay, sí, ya iba por allá, no me dejas. Mis Actitud y Mis Sonrisas. Cuéntame, Mis Actitud, porque yo sé que la tienes, yo sé que tienes la actitud. Pero ¿qué crees tú que te dio a ti ese punto de ser Mis Actitud? La verdad, wow, la verdad es que te felicito porque me has hecho un título. Y me he hecho preguntas que nadie nunca me había hecho en una entrevista. Y eso me encanta, me encanta. Fotototos. Bueno, te estoy contestándome esa Mis Actitud y yo te echo bombita. Pues la verdad es que creo que fue lo que la gente se sintió conectada. Yo la verdad siempre tengo una personalidad creo que muy marcada, tengo una personalidad que la gente tiene para conectar. Y que si alguien, por ejemplo, si tú me motivas a mí a tener una actitud, a tener un movimiento, a tener una fiesta, lo que sea, yo te la voy a dar. Claro que sí. Pero si tú me dices, vamos a hacer una pasarela, vamos. Y wow, wow, wow. Entonces yo creo que la gente se dio cuenta que sí existía eso en mí. Y ellos votaron porque yo me merecía la banda de Mis Actitud. Y la banda de mi sonrisa, esa es mi bebé. Esa sonrisa es mi bebé porque yo siempre me he sentido muy muy feliz de mi sonrisa, de lo que proyecto. De que no es como yo me veo sonriendo, sino que yo puedo hacer que otra persona sienta la emoción que yo siento al sonreír. Y eso era lo que me hacía sentir tan orgullosa de tener esa banda. ¡Bravo, mi Casey! ¡Bravo! Eso es lo que nos gusta de ti, eso es lo que me gusta de ti. Lo que transmites, ¿ves? Averiguamos, averiguamos. ¿Algo más? Ese es el algo más, ese es el algo más. A ver, ¿quién tiene preguntitas para Casey? Miremos a ver quién está conectado y quién quiere preguntar algo. ¿Tienes ahí algo? Que está muy carismática. Que ella es muy carismática y te manda muchas felicidades. ¿Quién? Gracias. Gracias, Claudia. Pregúntenle algo a Casey, que esta mujer está hecha una bomba. Claro, ya, vamos a algo que les tengo preparado. Mientras ustedes tienen sus preguntas. Mientras ustedes preguntan, yo les voy a contar algo. Mis brochas de toda la vida. ¿Qué se esconde? Ustedes saben, ¿no? Que yo soy maquilladora, yo maquillo reinas también. Entonces, aquí traje mis brochitas y vamos a poner esta tacita aquí. Casey va a sacar una brochita y cada brochita tiene una pregunta. Así que vamos a ver qué pasa. A ver, Casey, empecemos. One, two, three. First. Ajá, esta plaquita como yo. Dale. ¿La leo o la lees? No sé, la leo. Te la leo. ¿En qué se parece Casey a la pantera? Luego les digo. ¿Ustedes qué creen? Ra. Ra. La pantera, la verdad que sí. Pues, la pantera, ese es un término muy cómico de todo el Miss Venezuela, pero yo siento que la pantera es un animal que demuestra pasión, que es un animal familiar. La investigué muchísimo después de que la gente me empezó a identificar con ese animal y es un felino que va por todo. pero es muy sigiloso, o sea, son tantas cosas que tiene este hermoso animal que yo la verdad no puedo dejar de sentirme identificada y desde que ustedes, los fans, las personas que me apoyaron en todo mi camino en Miss Venezuela, me nombraron pantera, yo me quedé así. Y lo siento mío. La nombraron pantera. Entonces, sí tiene que ver. Sí. O sea, hay una relatividad con ese nickname que tanto la caracteriza. Yo creo que sí podemos ver características de la pantera. Incluso, claro, incluso lo hice tan mía que tengo mi propia colección de la mano de Nogu, una marca canadiense donde tenemos una colección de joyería con la pulsera, el collar y los arcillos que está disponible en el link de mi biografía de Instagram. Ya saben. Y lo tenemos en tres diferentes colores, rose gold, silver y en negro, la verdad que el diseño es espectacular. Excelente. Y el eslogan es show your power. ¡Wow! Show your power. Tenemos una pregunta, cuéntanos, Ana, ¿qué nos trae la gente? ¿Qué le están preguntando a Casey? Que nos dé un tip de belleza. Tip de belleza. ¡Uh! Bueno, uno de los tips... No toma café. No toma café, por eso es así. Uno de los tips de belleza que más me ha resuelto la vida y sé que a muchas chicas quizás les cuesta, es que por ejemplo, hacerse estas ondas, estos peinados, siempre son complicadas y dicen, ay, yo tengo mucho cabello, ay, no me queda la onda bien. Pues mi tip de belleza para esto es que usted agarra, se seca el cabello plain y lo que hace es que se hace dos colitas. Te haces dos colitas y luego sección por sección te las empiezas a enrular. Luego que te terminas de enrular, te sacas las colitas y te terminas la pollina y listo. 40 minutos, media hora máximo y ya va a estar preciosa. La pollina para las que no saben, las que están conectadas de otro país. No vayan a reír, no vayan a pensar cosas malas. No, en Venezuela decimos pollina el flequillo. Por eso que no. Yo las conozco y los conozco realmente. Qué cómico. Mira, la pollina es el flequillo. El flequillo, sí. Nada con la pollina. Solo con el fleco. ¿Ok? Entonces, ¿otra pregunta, Anita? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, vamos con la pregunta mientras alguien nos hace otra pregunta. Ay, mira, qué casualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué pantera? ¿Por qué pantera? ¿Por qué? Primero, ¿cuáles eran las características de ser una pantera? Pero ahorita, ¿por qué pantera? Bueno, es muy cómico porque yo tenía, para estar en el Miss Venezuela, yo tenía a mi manager, Esteban Velásquez, en Venezuela. Hola, Esteban Velásquez. Ahorita está trabajando en Argentina junto con Osmel Sousa. Oh, wow. Y él siempre tenía un profesor de clases particulares para sus mises. El nombre es Daniel Campos. Él me entrenaba y él siempre decía, Casey, tú tienes que ser. Tienes que ser como una pantera. Estas clases eran él y yo, más nadie. O sea, nosotros teníamos nuestras clases privadas. Tienes que ser como una pantera. Tienes que mover tu cuerpo, mucha sensualidad, mucha sigilosidad, muestra mucho lo que tú tienes. Y yo, ok, como una pantera, 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 pantera. Luego de que yo gano el Miss Venezuela, la gente empezó a decirme así. Punto. O sea, él te bautizó la pantera y te quedaste saldiado. Y nadie, nadie sabía que él me decía así. Nadie sabía. O sea, que fue una coincidencia. La gente empezó a decir pantera. Exacto. Cuando él ya había empezado como a introducirte hacia ese. Entonces, lo que yo saco de allí es que yo me entregué tanto a mi papel. Yo hice tanto lo que él me pidió que yo hiciera, que eso se vio reflejado y la gente vio a ese animal en mí. ¡Wow! Y me empezaron a llamar pantera. Ya por eso tenemos la colección. Exactamente. Así que no se les olvide. Y vamos a leer comentarios que nos hace la gente acerca de nuestra invitada. ¿Quieres escuchar? Sí, claro, claro. Bueno, tenemos a... Happy birthday, gracias. Claudia Francis, gracias por el happy birthday. Ana Vallejo, hermosa la invitada del día de hoy. Gracias, Ana. Qué carisma que nos dé un tip de belleza. Gracias a los días, a los días. Me encanta, muy genuina. Fabiola está mirando. Laura Gómez, un saludo muy especial. Qué carisma y qué autenticidad. Ay, gracias, qué bella. Así que, Laura, gracias por esos comentarios para mi bella invitada, que de verdad que el carisma es explotado, como dice otra amiga. Tengo otra amiga venezolana, ojalá que esté viendo a Ana Ibis, tu compatriota. Ella siempre dice, eso está explotado. Y yo, ¡ay, está explotado! Como tiene que ser, ¿no? Sí, como tiene que ser, explotado. A ver, saca otra pregunta mientras alguien nos pregunta otra cosa. Ya hablamos de esto. Yo creo que esta la podemos pasar porque estamos preguntando, ¿cuál es el algo más de Casey? Casey nos ha dicho demasiados algo más. Ya, o sea, ya sabemos. Ya, ya ha visto el algo más de Casey. Exacto. Otra. Ay, no. Esto está preocupante. Sí, escuchen, escuchen. Casey, ¿haces ejercicios? De matemática. Oh, my God. Oh, my God. Pero mira cómo nos hace sentir eso a nosotras. Las plus sizes. O sea, sí. No hace ejercicio. Sí, pero no me gusta. La verdad, el ejercicio es algo súper complicado. Ustedes han visto el cuerpazo de esta mujer. O sea, el cuerpazo y come muy bonito. Ay, Dios. Y la mujer es esbelta y espectacular. O sea, yo huelo la comida y me inflo. Ay, no, chica. O sea, no, la verdad. O sea, qué horror, ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Me cuesta un poco hacer ejercicio, pero, por ejemplo, para el Miss Venezuela tuve que, tuve la rutina, estaba súper dedicada, hice todo lo que tenía que hacer, pero ya ahorita estoy más relajada. O sea, de verdad que voy de vez en cuando, pero siempre mantengo las rutinas y todo el entrenamiento que me dieron. Eso no quiere decir que si Casey tiene un proyecto no se va a entrenar. No. No quiere decir que es que ella es una desordenada. No, 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 no. No, si yo tengo un proyecto, yo me dedico y me entrego completamente. Exacto, si por ejemplo, Casey tiene un proyecto y dice, mira, vas a modelar a Londres y te tienes que preparar, estoy muy segura que lo vas a hacer con toda la dedicación. Pero no con las ganas. Eso es lo que se llama disciplina. No porque quieras, sino porque debo. Eso es lo que se llama disciplina. Disciplina es hacer lo que no te gusta para disfrutar de lo que quieres. Exacto, porque siempre el resultado tiene que ser bueno. Y al final, aunque sientas que el camino es difícil, la meta siempre te la llenas de satisfacción. La calidad, excelente. Bueno, saca otra pregunta, mi Casey. Menciónanos un defecto. Bueno, yo soy terca como una mula. Oh my God. Terca, terca. Y cuando me enfrasco en un tema, no hay, no hay. ¿Quién me los hay? No, no, no. O sea, es una cosa de que, por ejemplo, si yo tengo una preocupación, si estoy muy concernada con algo, yo voy hasta el final con que qué horrible estoy. Y luego cuando se soluciona, digo, ay. Sí tenía solución, chico. Sí tenía. Y ahí es cuando Arturo, mi prometido, me ve y me dice, no, la verdad es que contigo no hay remedio. Terca. Yo creo que las panteras deben ser así, ¿no? Me imagino. Yo soy terquísima. Terca. No, yo creo que la mula sí. Bueno, la mula, terca como una mula, pero sí. Ajá, ¿y la última? La última pregunta del frasquito, porque es del frasquito, yo tengo más preguntas. De las brochas. Tará, tará, las brochas. A ver. Lo que no te gusta de ti. Cuéntanos. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué no me gusta de mí? Algo tiene que haber. No, claro. Estoy tratando de escoger de todas las cosas que no me gustan. No, mentira. La verdad es que no me gusta que yo a veces soy muy autocrítica conmigo misma. Que a veces... Te haces bull. Sí y no. O sea, que a veces siento que... Pero lo bueno de esto es que tiene un resultado positivo al final. Que a veces me empujo demasiado en cosas. Y luego eso me hace llegar a tener un buen resultado. Pero a veces no aplaudo mis éxitos. Por ser tan autocrítica. Y a veces como que no, no, no. O sea, ese éxito no, la verdad no fue tanto. O sea, siento que pudo haber sido mejor. Y estoy aprendiendo a que tengo que celebrar un poquito más todo lo que hago. A que tengo que darle un poco más de valor. Porque siempre, o sea, todos tenemos defectos. Todos tenemos algo que no nos gusta de nosotros. Y me encanta compartirlo con ustedes. Porque a veces sienten que las reinas de belleza, que las chicas de los concursos, no sienten absolutamente nada más que felicidad. Pose, pose, pose. Pero siempre hay algo más. Siempre hay algo más. ¿Ven? Siempre hay belleza y siempre hay algo más. Vamos a aprovechar entonces para invitar a todos nuestros televidentes online. Para que escuchen algo sobre nuestra fundación o la fundación que estamos apoyando. Que es una gala, Dinner and Dance, que va a ser en Destiny Banquet Hall. Les voy a decir los datos. Eso es el Friday. O sea, el viernes, octubre 18 del 2019. Están cordialmente invitados. Esta fundación apoya niños de muy bajos recursos para que puedan tener su entrenamiento en deporte. Y a la vez, esta fundación lo que hace es proveer su alimentación. Así que, por favor, ayudemos a estos niños que necesitan. Ustedes saben que el deporte es algo que activa la mente de los niños y los hace un poco mejor activos mentalmente. Así que, vamos a mostrar el póster. Así ustedes se van a dar cuenta de qué se trata. ¿Ahí se ve bien? Bueno, un ratito para que puedan anotar los datos. Pónganle pausa. Hagan un screenshot y le hacen pausa. Les voy a decir dónde es porque, mira, Destiny Banquet Hall queda en 42.20 para los que no lograron capturar. Stills Avenue West. ¿Ok? Cualquier cosa se comunican con el staff de Dos en Línea y entonces conseguirán más información. ¿Ok? Vamos a ir a comerciales y regresamos con nuestra invitada especial. Así que sigan haciendo preguntas. Vamos a seguir detrás de cámaras conectadas en el live de Instagram. Aquí vamos a estar chateando. ¿Ok? Besos. Nos vemos. La comunidad cristiana y de la monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Vicky Chapari. Soy un realtor. Tengo la oportunidad de conocer a las familias todos los días y ayudarlos. Para mí es muy importante conocer a mi cliente y conocer las expectativas que necesitan. Y construir una relación, una amistad. Vener, vender o incluso rentar es una de las más importantes decisiones financieras. Y incluso emocionalmente. Así que es muy importante conocer a los demás y confiar en los demás. Y empezamos a trabajar juntos. Para mi cliente, tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con. Como la abogada, la abogada, la abogada, la estación de la casa, los pintores. Y me encanta proporcionar esa información a mis clientes también. Y estamos de vuelta con Casey Sayago. Tenemos más preguntas y estamos muy contentos porque Casey está contestando absolutamente todo. Bueno, vamos a leerte las preguntas con Casey. Dice, Laura Gómez. Ya nos saludó especialmente, pero quiere saber, ¿con quién te llevaste mejor en Miss Universo? Y con quién no... Bueno, ¿con quién me llevé mejor en el Miss Universo? Fue con Miss Canadá. ¡Ay, sí! Sí, señores. ¡Qué gran honor! Nos llevamos súper bien, la verdad. Son buenas amigas. Todavía seguimos siendo muy buenas amigas. Hacemos ciertas cosas juntas. Y la verdad, nos llevamos súper, súper, súper bien. Incluso en un espíritu de competencia, siempre tuvimos la madurez para saber que la competencia era en escenario, que la competencia era frente al jurado, que la competencia es frente a la cámara, pero una vez estamos fuera de cámaras, nosotros siempre vamos a poder ser amigas. Y eso todavía sigue siendo lo mismo. Miss Canadá. ¿Con quién no me llevé? La verdad es que no... Si yo veía que a alguien no me gustaba la actitud, o X o Y, hay 92 chicas en el concurso. ¡Wow! O sea, yo siento que sí. Hay una vibra que, por ejemplo... Porque la verdad, yo no soy una persona de que... ¡Ay, no me llevo! No, soy muy... De verdad que yo soy muy abierta. Me gusta conversar con todo el mundo. Y sin embargo, si yo no veo una buena respuesta de alguna chica, que la verdad ahorita, ni idea, porque siempre borro esas cosas feas que no tienen sentido tenerlas, yo decía, bueno, ¿o qué? Está bien, chévere. ¡Ay, aquí hay otra amiguita! Y eso está bonito. No, porque así es que tiene que ser, la verdad. ¿Quién era tu favorita en Miss Universo? O sea, para ti, ¿quién fue tu favorita? En el año que yo concurse, ¡Wow! Yo estaba enamorada de Jamaica. ¡Wow! Me encantaba. ¿Por qué? Es una mujer que proyecta. O sea, una mujer muy inteligente, su forma de hablar, su forma de pararse frente a la gente, de lo que impone, de lo que representa. Me encantaba, la verdad, me encantaba muchísimo su puesta en escena, cómo salió con ese vestido amarillo, así. O sea, la verdad, ella me encantó y se lució, y la verdad que todavía la sigo en las redes y estoy muy orgullosa de todo lo que hace. Y eso creo que es muy bonito, muy importante reconocer. ¡Qué bonito! Que reconozca la belleza de otras mujeres, eso me parece genial. Además, que es una negra espectacular. O sea, es un mujerón. Yo decía, ¡Wow! ¡Qué bella! Y su pasarela de traje de baño todavía la veo y yo digo, ¿qué? Porque ella tiene la bufanda acá, o sea, el pareo, lo que nosotros nos ponemos acá en la cintura, y ella lo agarró así, lo quitó con una fuerza que se vio bonita, porque hay veces que tú quitas y te ves tosco, pero ella se vio tan como llena de fuerza que me encantó. ¡Wow! Ya saben, ¿no? La bufanda. No, porque es que yo he visto casos en los que las mujeres cuando están en pasarela, porque doy clases en pasarela, preparo chicas para concursos internacionales, incluso ahorita una de las chicas participó, preparé una de las chicas que participó en Miss Universe Canada, logró por primera vez quedar en el Top 5, y luego participó en un concurso internacional right away, acabando de salir del Miss Canada, y quedó de primera finalista. Primera finalista. ¡Saluditos a Lana! We just have to say hi to Lana because we love you so much. We are doing the Spanglish version here, because we love her so much. Yeah, babe, congratulations. Yeah, we want to say congratulations. You are lovely. Bueno, he visto casos en que las chicas siempre me río, porque siento que las agarran como si fuese un animal muerto. ¿Qué? La bufanda. Y la batuquean y la batuquean y yo, ay, no lo mates, está vivo. Ok, mi Casey. Bueno, entonces, ¿qué crees que te llevó al éxito a ser Top 5 en Miss Universe? ¿Qué es esa cosa que te llevó allí? Que siempre fui yo. Que siempre fui yo. Yo nunca cambié mi forma de ser, ni con mis amigos mucho antes de un concurso, ni con nadie. O sea, yo siempre fui yo, yo siempre mostré quién era, yo siempre fui leal a lo que yo soy, a mis principios, a mi educación, a lo que mi mami y mi papi me enseñaron, a lo que mi hermano me enseñó. Y yo creo que mostré lo que un venezolano realmente puede llegar a ser y eso fue lo que le encantó al universo. Eso quiere decir que fuiste genuina. Sí. En pocas palabras, ser genuina, ser tú misma, es lo que hace que marques la diferencia y yo pienso que eso es un factor muy importante. Sí. Tú misma, llegaste con lo que traes, con lo que tienes, con lo que tienes en tu mente, la inteligencia, la perseverancia y la lograste, mi niña. Sí. Otra preguntita, ¿cuál es tu color favorito? Ay, mi color favorito es el naranja. ¡Uh! ¿Por qué, por qué, por qué? No lo sé, es un color que me transmite mucha rica vibra, es un color muy lindo que realmente me da mucha risa porque yo no tengo nada naranja. Pero tú tienes que tener un algo, ¿no? ¿Por qué me gusta el naranja? Como una cosa específica que te atrae. Es lo que me transmite, o sea, ese color me transmite mucha vibra, mucha energía, mucha explosión. Siento que es un color que puede ser ameno, puede ser tranquilo, pero al mismo tiempo puede ser explosivo. La verdad me gusta mucho ese color. O sea, que te puede gustar el fall. ¿Te gusta el otoño? Bueno, mi cumpleaños es el fall. Mi torta favorita es de calabaza de Aoyama y de verdad que me encanta el fall. Datos curiosos, por ejemplo, el mes de octubre. Cuéntanos qué trae el mes de octubre para Casey. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas. El mes de octubre, el primero de octubre, cumplo, estoy siempre de aniversario con mi prometido. ¡Yay! El cuatro. Rodolfo, saludos. Rodolfo, tú me estás viendo, Rodolfo. Yo te estoy mandando un saludo de corazón. De corazón. No se llama Rodolfo el prometido. Se llama Arturo. Esto es un inside joke. Sí, sí. Es un chiste interno. Un chiste interno. Bueno, el primero de octubre es nuestro aniversario. El cuatro de octubre es su cumpleaños. Un cinco de octubre gané el Miss Venezuela. ¡Wow! Y el seis de octubre es mi cumpleaños. Y el veinticinco de octubre es el cumpleaños de mi papá. ¡Wow! Octubre es el mes de Casey. Octubre es mi mes. Naranja es el color de Casey. Eso quiere decir que fue, o sea, octubre es la cosa de Casey. Sí, sí, sí. Y además que me da mucha risa porque mi torta favorita es la torta de calabaza o de Aoyama. Y sabe hacerla. Claro, no sé. Miren, usted, yo les voy a contar un chismesote. Un chismesote. ¿Ustedes sabían que Casey sabe hacer arepas venezolanas? O sea, Casey hace la arepa. Ya va, un momento. O sea, yo... Eso a mí me parece algo sorprendente. A mí sí. A mí sí. No, pero los venezolanos, porque el venezolano que no sepa hacer arepas no es venezolano. A ver, mamita, estamos hablando... Estamos hablando de la reina. O sea, entonces los que nos ven allá dicen, ay, la reina en el fashion. Yo cocino sabroso. Sabroso, pero cocino. Sabroso, sabroso. Mira, yo hago unas arepas que ustedes no tienen idea. O sea, de todos los tamaños, de todos los rellenos. Ustedes lo que ustedes quieran, yo lo hago. Sabroso. Lo que soy malísima haciendo postres, se me queman, me hacen un desastre. Pero comida, comida, sí me queda buenísimo. Y la torta de Ollama, que me queda espectacular. Yo tengo que probar esa torta de Ollama. Te vas a probar ahorita. Yo tengo que probarla, pero yo solo quiero saber algo. Cuando uno come torta de Ollama, tiene que esperar el quesillo o uno come el quesillo. Otro chiste interno. Yo estaba en una fiesta venezolana, no les voy a decir cuál. Y había como un tipo de buffet, ¿no? Solo para contarles la situación. Yo no tenía ni idea del famoso quesillo. Yo no sabía que el quesillo se parte solo y única y exclusivamente después de partir la torta y cantar el cumpleaños. Porque en Venezuela se reparte el quesillo y la torta. Yo me voy al buffet porque, claro, a mí me encantan los postres y yo bebo el dulce. ¡Wow! Se fue la señora para allá. Y agarra tremendo pedazo de quesillo y me voy para donde la invita. Y yo, ¿ustedes ya comieron? No me imagino la cara. ¡Partió el quesillo! Y yo, ¿y qué tiene el quesillo? Y que se está comiendo el quesillo. Yo tenía ni idea que una costumbre venezolana es que tienen un quesillo que es como un flan y su torta, ¿verdad? La idea es que se canta el cumpleaños, se parte su torta y se sirve el quesillo. No partes el quesillo antes. Incluso, la tradición es que das la torta con el quesillo y la gelatina. Digo, ahí va ella comiéndose el quesillo. Sí. Esto lo tiene que ver mi hija porque ella siempre me dice, mamá, tú siempre llegas a la mesa de los postres así. ¡Derechita! Y la gente ha llegado y tú ya estás allá sacando los postres. Y yo, sí, Natalia, qué pena me pasó. La vergüenza de partir el quesillo antes. Para que sepan, yo no sabía esa vaina. Bueno, pero ya, lo importante es que lo aprendiste. Ya sabes que cuando vayas a una fiesta venezolana, tú dices, quesillo todavía no. Gelatina todavía no. Incluso hay una costumbre que ponen las gelatinas en unos vasitos chiquititos y entonces te dan el vasito chiquitito, la torta y el quesillo. Aquí tenía unas preguntas que no sé, se me desaparecieron. Ah, no, ya, ya las encontré. ¿Qué le dirías a la gente que cree que los estándares de belleza son solo lo que ven en los medios o redes? Que traten de ver más allá. Más allá. Porque siempre hay personas que solamente ven una foto y dicen, esto es la foto, no hay nada más allá detrás de esto. Entonces, esto es un dicho muy famoso que dice, no juzgues un libro por su portada si no has leído las páginas. Entonces, lo importante es que si tú quieres criticar a una persona, me ha pasado un millón de veces. Wow. Un millón de veces que me dijeron, ay, tú eres puro silicón, tú no sabes absolutamente nada. Y yo decía, esta persona de verdad no me conoce, no sabe todo lo que yo he trabajado por mi país, no sabe todo lo que yo soy, lo que yo represento, lo que yo le traje a Venezuela, lo que Venezuela me dio a mí. Y la verdad es que allí es cuando tú como persona detrás de los comentarios tienes que internalizar, yo soy lo que ellos dicen o yo soy lo que yo soy. Y allí es donde tú te das cuenta, yo no tengo por qué caer en esto. Entonces, ¿qué es lo que le digo a esas personas? Que se traten de dedicar un poquito a investigar, a leer, a entender por qué esto es de esta manera, por qué yo tengo esta percepción, vamos a investigar un poquito más y ver si esto es real. Y allí tú te vas a dar cuenta de que las cosas no son solamente cómo se ven. Es muy lindo lo que acabas de decir, que sí, se toca un tema que es muy actual. Sí, sí. Y es una pregunta de cajón en todo reinado, en toda parte. Sí. Es la pregunta típica. Sí. ¿Qué crees tú de las redes sociales? ¿Positivo, negativo? Esa fue mi pregunta en mi universo. Oh, sí, sí, sí. De las redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las redes sociales y por qué hay un impacto tan severamente negativo en la autoestima y en la salud mental? Hablando de la semana de la salud mental, tenemos que mencionarla porque el 10 de octubre es el Día Nacional de la Salud Mental. Así que tenemos que estar bien, bien atentos de cómo podemos participar proactivamente para poder apoyar las personas que sufren de problemas mentales. Una de ellas es la depresión, la baja autoestima. Dado que en esta generación en la que vivimos, vivimos con mucha presión. Presión de las redes sociales. Presión de los medios, presión de que quiero, porque no me veo como ella, su Instagram se ve perfecto, siempre está posteando cosas chéveres, está viajando, tiene carro. No, y... ¿Qué pasa con eso? Que si tú qué opinas de eso. Tienes que entender que las fotos siempre van a mostrar lo mejor de una persona. Ni nadie se va a atrever o muy pocas personas se van a atrever a postear algo negativo. ¿Por qué? Porque algo negativo genera una respuesta negativa muchas veces. Entonces nadie va a querer, por supuesto, mostrar sus carencias. ¿Por qué? Correcto. Tú no tienes tampoco que sentir que tienes que mostrar sus carencias. Esas personas también tienen problemas, es imposible que alguien no tenga un problema. Esas personas también lloran, esas personas también sufren, padecen, tienen sus propios problemas. Así que eso es lo que tienes que pensar, que a cualquier persona también le puede afectar. O sea, si eres la persona que está haciendo un comentario negativo, tienes que entender que eso le puede afectar a la persona que está posteando las fotos. Sí, es cierto. O sea, eso viene como de ambas, de ambos espectros. No tanto de la persona que publica como la que te está haciendo un comentario. Porque muchas personas publican cosas solo por mostrar como una imagen falsa y está la persona que quiere como minimizar esa imagen. O sea, eso es una guerra cibernética en la que estamos atrapados en estos momentos. Sí, la verdad es que es increíble. ¿Cuál sería tu mensaje, por ejemplo, para mujeres jóvenes, niñas, que están en unas edades donde apenas están empezando a vivir, no saben cuáles son sus sueños, digamos una edad entre los 15 a los 20 años, que es en estos momentos donde el fuego está prendido con las redes sociales. Ellas quieren ser famosas, ellas quieren ser youtubers, ellas quieren ser influencers, figuras públicas. Y si no lo logran, se suicidan. Si no lo logran, entran en depresión. O sea, ¿cuál es tu mensaje para ese tipo de impacto negativo? Que disfruten su vida. Que no vivan la vida en un teléfono, en una red social, en lo que sea que vean de las demás personas. Porque se pasan la vida viendo lo que quisieran ser y no son lo que ellas son, lo que ellas tienen para aportar. Siempre hay que ver dentro de nosotros mismos antes de ver hacia los demás. Porque en lo que tú trabajas, en lo que tú eres, en lo que tú construyas tu ser, en lo que tú sepas cuál es tu talento, cuál es tu imagen, cuál es tu personalidad, y tú quieres mostrárselo a las demás personas válido. Estamos en esta época, esto va a seguir creciendo. Y queramos o no, siempre va a generar alguna polémica o algún tipo de comentario. Pero mientras tú te sientas bien con lo que tú estás demostrando, eso te va a hacer sentir siempre bien como persona. Segura de ti misma o seguro de ti mismo, sin importar nada más. Yo pienso que volvemos al punto de ser genuinos, ¿no? Se trata de que no es que yo voy a mostrar todos mis defectos, pero también llegar a esa, a darnos cuenta que ser humanos con defectos, errores, y que tomamos decisiones malas y buenas es normal. Y que nos hace perfectos. Eso nos hace perfectos como un humankind, como se dice en inglés, ser la calidad humana. Nosotros tenemos que tener virtudes y defectos porque si no, no seríamos humanos. Así que yo pienso que esa idea, esa idea vaga de que todo el que está en Instagram posteando es perfecto, es lo que tiene mal, mal de la cabeza a mucha gente. Tienen una vida perfecta, tienen una familia perfecta, viajan todo el tiempo, entonces dejémonos eso, o sea, quitémonos eso de la cabeza y tratemos de trabajar más en nosotros mismos. Ese es el mensaje y esa es la invitación que nos hace Casey. Casey Sayago. Ok, entonces vamos a ver qué más preguntas tenemos. Las últimas preguntitas porque ya se nos está acabando el tiempo, así que aprovechen. Mira, Claudia Francis dice que es una tradición nueva para ella. ¿En serio? Lo del que sí, yo qué bueno. Hubieras estado conmigo, no pasó la pregunta. Qué cómico. Claudia, a ver, vamos a otra pregunta. Desde ya me declaro fan de este programa. Ay, qué bella. Qué linda. Llegaste a aportar contenido muy interesante a nuestra familia. Qué lindo. Muchas gracias. Saludos, Paola Ortiz, te queremos. Ay, tan lindos. Yo también los quiero mucho a todos los que se estén conectando, a todos los que sean familia, amigos o cualquier persona que haya sido impactada por mi presencia, que no sé si haya impactado o no. Simplemente lo digo así nomás, yo los quiero mucho, mis alumnas y a todo mi equipo con el que trabajo, así que espero que estén todas conectadas, que estén escuchando estos mensajes tan bonitos que nos trae Casey. Y bueno, mi reina, ha sido un placer enorme tenerte aquí. De verdad que lo he disfrutado cantidades. No, gracias, gracias por la invitación porque me siento honrada de ser la primera invitada de tu programa. Oh my God. Claro, yo tenía que abrir el programa con una invitada de lujo, ¿no? Dígame si no, es que sí, sí. No te voy a mentir. Para nosotros vas a seguir, yo pienso que para los venezolanos vas a seguir siendo la alegría de Venezuela. Amén, amén que así sea. Porque este tema es un poquito escabroso de tocar, porque no se tocan temas políticos en cámaras, difícil. Pero yo solo quiero que tú nos digas qué le quieres decir a tu comunidad, a tu país, que está pasando una situación dura. Y como te digo, no quiero andar en tema político, pero sí quiero que Casey Sayago, desde su corazón, le diga a Venezuela un mensaje. ¿Qué es lo que tú les quieres decir a ellos para que tengan esa fortaleza de afrontar lo que está pasando en Venezuela? Ha sido un camino muy difícil, ha sido un camino muy complicado para nosotros los venezolanos. Nos ha tocado muy, muy, muy difícil separarnos de nuestras familias, vivir lejos de nuestras costumbres, de nuestros, de lo que nosotros vivíamos día a día, lo que estábamos acostumbrados, lo que nos gustaba como seres humanos. Y yo creo que Dios siempre tiene una misión para cada persona. Y creo que a nosotros nos tocó esparcir el amor que tenemos en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer como venezolanos, independientemente de toda la situación horrible que hemos pasado. Siento que ese es nuestro destino y eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Nos tocó en algún momento recibir a todas las personas que fueron a nuestro país, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, con todo el cariño del mundo. Cuando, mira, la verdad es que era increíble el amor que siempre se sentía con respecto a las personas de otros países que estuvieran con nosotros y los acogíamos como nuestros. Sí. Ahora nos toca a nosotros ir, esparcirnos. Porque el amor quizás no llegó todo a Venezuela y nosotros tenemos que ir a los rincones del mundo a colonizar con mucho amor. Quizás no quiero, no quiero tocar sensibilidad de otro tema. No quiero hablar de las cosas feas. Quiero hablar de lo bonito y de lo que nosotros representamos. Ay, qué lindo, mi querida, qué bella. Siempre con mensajes bonitos. Gracias por estar aquí. Espero que todos hayan disfrutado de este programa. De verdad que yo los quiero invitar para que se conecten todos los lunes de 8 a 9 de la noche para que toquemos temas que tienen sentido. Porque la belleza no solo es lo físico. Como estábamos hablando, tocamos muchos temas. La belleza está en el arte. La belleza está en la disciplina. La belleza está en todo lo que proyectas e impacta positivamente a tu alrededor. Eso es belleza. Así que no solo es una maquilladora hablando con sus brochas de cómo va a maquillar todos los días de su vida. Eso es algo que es muy bonito. Yo lo disfruto, cantidades. Pero hay algo más allá. Hay algo más que la belleza. La belleza aporta muchísimas cosas más y lo acabamos de descubrir con Casey. Casey no solo representa la belleza física, sino la belleza interna. Interna. Y algo que se proyecta a todos. Porque mira, ya tiene una luz que, wow, aquí no necesitamos lámparas. Porque tiene muchísima luz y se irradia. Eso es belleza. Así que yo los espero para que se conecten todos los lunes de 8 a 9 de la noche para que estemos aquí compartiendo, divirtiéndonos, echando bombitas. Gracias porque esta va a ser nuestra, la diversión porque no podemos prender velitas. Entonces, así que te deseamos un resto de felices cumpleaños, mi Casey. Conéctense también mañana desde la, a partir de las 6 de la tarde en todos los programas que tenemos en 2 en línea. Porque siempre 2 es mejor. Y, ¿cómo es que se les logra? Este es mi primer programa, perdónenme. Doblemente espectacular. Ustedes me van a perdonar, ustedes todos me van a perdonar. Pero yo me lo aprendo, eso sí. Entonces, conéctense de nuevo. 2 en línea, doblemente espectacular. Mira, doblemente. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado. Hemos pasado una noche supremamente linda. Se nos fue el tiempo volando. Yo no sé a qué hora se nos pasó una hora. Casey, tú hablas mucho. Entonces, gracias a todos, ¿ok? Sigan comunicándose con nosotros. Escríbanos, síganos y conéctense. Nos amamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!